Pero empieza en el mundo. Hay muchos que te aprecian, admiran y quieran. Ser feliz no es tener un ciencias interrestadas, caminos en accidentes, trabajo sin cansancio, relaciones sin excepciones. Ser feliz es encontrar fuerza en el perdón, esperanza en las detallas, seguridad en el palco del miedo, amor en los dos encuentros. Ser feliz no es solo agradecer una sonrisa, sino también reflexionar sobre la tristeza. Ser feliz es reconocer que vale la pena vivir la vida a pesar de todos los desafíos. Es agradecer cada mañana el milagro de la vida. Ser feliz es no tener miedo de los propios sentimientos. Amor, fe, presente, esperanza, sueños, imaginar, alegría. Es saber hablar de sí mismo. Tener coraje para irme uno. Es tener seguridad para recibir una crítica, aunque sea injusta. Ser feliz es dejar vivir a la criatura libre, alegre y simple que vive dentro de cada uno de nosotros. Gracias a todos ustedes por hacerme la persona más feliz y estar viviendo este sueño conmigo. Lucha por tus sueños. No los dejes ir. No los dejes ir. No los dejes ir. ¡Gracias! Es algo que te hace muy, muy bien ¿Cómo dice? Se siente tan real, está en tu mente Y dime si eres quien tú quieres Y tómame la mano, ven aquí El resto lo hará en tu corazón Nada que no puedas conseguir Ni voy a saltar, mis sueños de colores No hay mejores ni peores Solo amor, amor, amor en mis naciones Oh, ya me gastas, mis naciones No hay mejores ni peores Solo amor, amor, amor en mis naciones No hay mejores ni peores Solo amor, amor, amor en mis naciones Oh, ya me gastas, mis naciones No hay mejores ni peores Solo amor, amor, amor en mis naciones No hay mejores ni peores de ser Oh, ya me gastas, mis naciones que te soñó conmigo a cada uno de ustedes por estar acá en el mural de 8